¿Es migrante y va a continuar su camino a pie? Tenga en cuenta lo siguiente. Cree una cuenta de correo electrónico y envíe una copia de los documentos más importantes. Pasaporte, cédula de identidad, carnet, etc. Al menos tendrá una copia disponible si se le pierden los originales. Abre un perfil en redes sociales para facilitar el contacto. Pilas con sus documentos. Cuídelos del clima y no los pierda de vista entre sus cosas. Lleve la documentación que necesitan una bolsa plástica para que no se moje o se dañe. Si tiene una emergencia médica o presenta síntomas de la COVID-19, acuda al centro de salud hospital más cercano. Es obligación prestar atención de urgencias así no esté afiliado al Servicio de Salud Colombiano. No importa si tiene documentos o no. Antes y durante el proceso de migración, no pierda el contacto con sus seres queridos. Lleve los números de teléfono y comuníquese regularmente con ellos. Siempre informe dónde está y con quién está viajando. Si perdió el contacto con un ser querido que emigraba con usted, la Cruz Oroja le puede ayudar a buscar encontrar familiares desaparecidos, reunir a menores de edad con sus familiares o restablecer el contacto a través de una llamada.